Se puso sensual, se motiva y se toca con mis rolas La nena ya batea, sale sola, le gustan los cantantes con pistola Hablaron de ella algún día, dicen que ella está crecida Pero ma' yo te diría Se fuma cuatro blones entre todas sus amigas Su combo el más fino porque son las putas finas Me manda el location, le gustan los que chambean Le caigo con los míos gastando en las botellas No eres el oficial pero yo soy el amante Salgo pa' la calle con el corte de cantante La conozco de antes, le gustó de antes Muévete elegante, nos vamos elegante A mí nunca me hace el feo Mira la sonrisa que se tira en el video Que la perra me mandó a mí Mami, ¿algo le quieres decir? Puta, anda suelta, le metía No me suelta, dejemos las cosas claras Mami, díselo en cefana Se fuma cuatro blones entre todas sus amigas Su combo el más fino porque son las putas finas Me manda el location, le gustan los que chambean Le caigo con los míos gastando en las botellas Quien le mete más rico, como te lo explico Ella se quiso venir solita aquí conmigo Yo soy su maleante que le corre Yo soy tu cantante que te corre Te lo voy a meter bien rico, mami Te lo voy a hacer violento, mami A fuego, sabes, me pego Porque yo soy tu cantante Quieres que yo te perree como tú sabes tiempos de antes Porque yo soy tu gangster, ey Tú eres mi loba Eres tú mi zorra Ponte en cuatro ahora Ya estamos solos Quiero que te pongan cuatro Quiero que te pongan, mami Esos lindos tacos Oye Tu bellaco L.O. Dímelo, mani Dímelo, Nando Cuarto mágico La nueva sangre Vamos para arriba Oye México en el mapa Los mágicos Yeah Dímelo, Nando Productos de Productores